Hola, soy Manuela Pinto. Y yo soy Tommy Wiseau. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Danza vertical. Este 15, 16 y 17 de febrero en el patio de Larupo. A Rappel y Fractal presentan Involución. No se pierdan esta obra de danza pionera en su vida. Me gustaría mejorar y perfeccionar su escritura creativa. Entonces no se pierdan el taller Fuego Inframundo con Fabricante. Es un taller de cuatro sesiones que inicia el 17 de febrero. Y además las obras producidas se publicarán en un fanzine. Donnie Parco de Cuenca lanza un video para pies. Es el inicio de La Nube Naranja y el clip fue dirigido por Pablo Rodas. A.K.A. Fly. Esta semana nos sorprendió el nuevo taller de Ceniza. La peli trata del reencuentro entre padre e hija en medio de una posible explosión del Cotopaxi. La peli se estrenara en Miami, Field Festival y más adelante en Ecuador. Lo único que haces es causarle problemas. La Galaxia Química de Camo. Un show de USYDF, Galaxy Club y Tony Camo. Es este viernes 16 de febrero en Larupo. Y tenemos entradas. Para participar lo que tienen que hacer es subir una foto en vivo de cualquiera de las bandas del cartel. Ecticatando a Radio Cocoa con el hashtag LoneoRC. Ya saben, ya saben. Nos vemos ahí. El productor juencano Humano acaba de lanzar su disco debut Danza. Pueden escuchar todos los temas en Spotify. La semana pasada grabamos dos sesiones con Tripulación de Osos y con Alex y Eugenio. ¿Podrían adivinar qué canciones fueron las que grabamos? ¿Les gustaría que Titi Echeverría y Alejandro Kennedy de Cementerio de Elfantes les canten una serenata? El Lue está ofreciendo boleros y pasillos por el mes del amor. Cualquier contratación, acaba. Eso fue todo por hoy. Suscríbanse, déjenos un like, comentennos. Chao.